La Universidad del Magdalena, a través del Programa de Derecho, certificó a 53 estudiantes quienes cursaron el Diplomado en Conciliación, ofertado de manera gratuita para garantizar su proceso de formación como futuros abogados. Con gran satisfacción, los estudiantes reciben este logro y agradecen a la Alma Mater por su compromiso con fortalecer y entregar herramientas valiosas para un correcto ejercicio del derecho y así egresar abogados integrales. Es una alegría muy grande porque gracias a este espacio académico abierto por la Universidad de Magdalena he podido adquirir las herramientas suficientes para poder contribuir a ese tejido social que tanto necesita el Departamento del Magdalena. Es para nosotros como futuros abogados importante entender y gracias a este curso, a este diplomado otorgado por la Universidad, logramos comprender a cabalidad el tema de la conciliación en el sistema jurídico colombiano. Esto me faculta a atender problemas bastante urgentes que tiene toda la sociedad colombiana antes de llegar siquiera a un juzgado. Yo le agradezco a la Universidad y todas sus instalaciones por haber ofrecido todo este servicio a gran escala. De hecho fue una de las primeras universidades que se adoptó a todas las nuevas tecnologías y está ofreciendo un servicio más óptimo, más inteligente que lo que venía haciendo en años anteriores. Un diplomado de tres meses con la escogencia de nuestros mejores docentes, el compromiso de nuestra universidad, del consultorio jurídico y centro de conciliación es seguir formando de manera integral a nuestros estudiantes, perfilándolos a que tengan más oportunidades laborales. Durante 120 horas los estudiantes se desempeñaron satisfactoriamente como mediadores en la resolución de conflictos de los casos presentados en el consultorio jurídico y el centro de conciliación de Unimagdalena, aún más incluyente e innovadora.